Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos a todos una vez más. Soy Giseta Arellano. De esta manera damos inicio al tema del día de hoy que nos reúne una vez más para aprender sobre uno de los tipos de cáncer más importantes y que ha dado mucho de qué hablar desde el área de investigación y además de eso de aportes. Hablamos del cáncer triple negativo y nos vamos a referir en esta oportunidad en Puerto Rico. Para hablar sobre esto tenemos a una experta, la doctora Edna Mora. Ella es investigadora y cirujana del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Bienvenida, doctora. Buenas, gracias por la invitación para discutir un tema tan importante. Cuando se hace referencia al cáncer triple negativo y cómo se ve en Puerto Rico, ¿cómo podemos empezar hablando de este tema que puede ser cada día más recurrente? Pues yo creo que es importante para los televidentes poderles explicar qué quiere decir triple negativo, ¿verdad? Porque el cáncer de mamá no es solamente una enfermedad, sino que son varias enfermedades y de la manera en que se catalogan es cuando las células tienen, podemos decir, una antenita o unos receptores y estos son receptores para estrógeno, progesterona y GER2. Estos receptores, cuando están ausentes de las células malignas, pues ese tipo de cáncer se llama cáncer triple negativo y de eso es lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Doctora, ¿cómo se diferencia este tipo de cáncer en comparación a otros cáncer que se relacionan al cáncer de mamá? Bueno, los otros tipos de cáncer de mamá, lo que los diferencia es que ellos sí expresan algunos de estos receptores y por lo tanto las terapias están dirigidas a bloquear algunos de esos receptores que ayudan a que las células crezcan y los tumores crezcan y se diseminen. En el caso de los triple negativos, pues ha habido que ser un poco más creativos, buscar otras fuentes para ver de qué manera se pueden atacar las células que son bastante agresivas. Doctora, quiero aprovechar además de preguntarle, ¿qué dicen los estudios hasta este momento en cuanto al tipo de cáncer al que nos referimos, que es el cáncer triple negativo? Bueno, los estudios señalan que un cáncer no es el más común, es sí uno de los más agresivos. Está desde el punto de vista de epidemiología, está más relacionado a hispanos y a descendencia austroamericana. Y es importante señalar que se han hecho estudios para comparar la biología de los tumores y realmente la biología no parece haber tanta diferencia. Así es que los estudios señalan que probablemente es más agresivo porque da en una población que usualmente tiene menos acceso a seguros médicos, a tratamiento médico y por lo tanto pues tienden a verse más tarde. Doctora, como otra pregunta, ¿verdad? Que nos parece muy importante hacer referencia también en cuanto al cáncer triple negativo, es cómo se puede llegar al diagnóstico y qué avances en cuanto a tecnología se ha encontrado o que se asocian a este tema. Bueno, en términos de cáncer de mama en general, ¿verdad? Es importante señalar que nos debemos enfocar mayormente en prevención. Eso es otro tema, ¿verdad? Otro tema sobre eso es la detección temprana y para eso, ¿verdad? Están las mamografías y los ultrasonidos. Y es a través de la detección temprana que este tipo de cáncer se puede detectar temprano. Y a través de esas modalidades pues también se hacen biopsias para nosotros poder tener tejido en donde poder hacer estudios y caracterizar los tumores. Así es que es bien importante pues que los pacientes vayan a su cita de cernimiento o si palpan algo o están preocupados por algún síntoma que tengan, pues que vayan lo antes posible tanto a su médico como a los radiólogos para poder tener un diagnóstico certero. Es importante además de esto mencionar, ¿verdad? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? ¿Cómo han variado los tratamientos a través del tiempo? Y hasta este momento, ¿qué se ha encontrado que pueda ser el tratamiento quizás más efectivo para aplicar en cuanto al cáncer triple negativo? Bueno, especia en general para cáncer, el tratamiento decimos que es multidisciplinario porque usualmente incluye el que haya un médico oncólogo, un cirujano, radioterapia y otras modalidades, ¿verdad? Radiología, otras modalidades médicas que entre todas pues podemos ayudar a cada paciente individualizado a tener el tratamiento ideal para ese paciente en particular. Así es que el cáncer triple negativo no es diferente. Usualmente, igual que los demás, dependiendo de la etapa o de cuán grande es la enfermedad, ¿verdad? Cuánta enfermedad hay y dónde, pues entonces se decide primero hacer cirugía o si no, pues entonces se da tratamiento que le decimos neoayuvantes porque es un tratamiento que se da antes de hacer el procedimiento quirúrgico. Y en ese sentido, pues hay diferentes tipos de tratamiento que se dan por vena, que se dan por boca, que pueden, ¿verdad? Que son tratamientos buenos para la enfermedad. Sin embargo, ¿verdad? Debo decir que es una enfermedad que usualmente ocurre mayormente en mujeres jóvenes y es bien agresiva. Por lo tanto, tenemos que actuar lo más rápido posible para poder controlar la enfermedad y que el paciente pueda tener una enfermedad. Doctora, en cuanto a la diferenciación, quizás de cómo se presenta este tipo de cáncer triple negativo en la población en Puerto Rico en comparación a otros lugares del mundo, ¿qué se ha podido encontrar? Bueno, en general la presentación es la misma. Es interesante que ha habido estudios epidemiológicos a nivel mundial y que en la mayoría de los países donde hay una alta incidencia de este tipo de cáncer, pues hay una alta población, un número alto de población que vive bajo la pobreza o pobreza extrema. Por eso vemos, ¿verdad? En Sudamérica, en Asia podemos mencionar a India, podemos mencionar en África diferentes países que tienen una población, ¿verdad? Que no tiene acceso médico y es bien común que este tipo de cáncer ocurra mayormente en esta población. Pero no hay como una diferencia que podamos decir que es diferente y que es más el triple negativo en Puerto Rico pues es menos agresivo que el que vemos en Colombia o en Argentina o en India, sino que se ha visto que en general cuando se hacen los análisis de los diferentes tipos de cáncer de mamá en esos países, pues también cae en la categoría de mujeres jóvenes mayormente y de que sea agresivo. Doctora, y en cuanto a la recurrencia del cáncer triple negativo, ¿qué tenemos? Pues sabemos que, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Que es un cáncer que es más agresivo, la probabilidad de recurrencia local, eso quiere decir, ¿verdad? En el área del seno o en el área del cuerpo, sí o en la cirugía, es bien común. También es común que haya metástasis o que células del tumor se vayan a otros órganos del cuerpo, ¿verdad? Que es lo que es la definición de metástasis. Esto puede ser al cerebro, puede ser al pulmón, al hueso, al hígado, etcétera. Así es que, en ese sentido, pues, este tipo de enfermedad, pues, puede llegar a todas esas áreas y definitivamente las recurrencias locales también son comunes. Por eso es importante, ¿verdad? Que a través de los oncólogos, médicos oncólogos, de los cirujanos, etcétera, cuando tenemos este tipo de pacientes, pues, un paciente que siempre estamos bien de cerca en su tratamiento para poder atender cualquier cambio, por más sencillo que sea, que antes posible. Doctora, en cuanto a lo que debe ser la importancia de lo que es la detección a tiempo de este tipo de cáncer, ¿cómo marca la diferencia en cuanto a la posibilidad que tenga ese paciente de mejores tratamientos? Bueno, definitivamente la detección temprana salva vida, tanto para el triple negativo, ¿verdad?, y para los otros. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño uno pueda diagnosticar ese cáncer, más probabilidad hay que tengamos las herramientas, tanto en cirugía como en medicina oncológica, como en radioterapia, de poder entonces tratar una cantidad menor de células. Si, ¿verdad?, si uno espera a tener síntomas o a palpar una masa, pues sí tenemos muchos recursos, pero definitivamente, pues, ¿verdad?, hay que darle más esfuerzo para poder controlar la enfermedad, no tan solo en el seno, sino también, pues, los nódulos debajo de la axila, que es otra área a la que le prestamos mucha atención. Doctora, ¿ante qué otros indicativos, señales de nuestro cuerpo deben estar sobre todo vigilantes, las damas, qué síntomas no debemos dejar pasar por alto, cuál es el momento indicado, o quizás, obviamente, producto también de lo que es ese autoexamen anual, pero ¿cuáles son en especial esas señales que deben encender, no tanto la alarma, sino más bien la preocupación y el acudir a un especialista para descartar cualquier tipo de enfermedad que se relaciona al cáncer, y en especial al cáncer tritonegativo? Bueno, en términos de cáncer, pues, ha habido un cambio significativo en las estrategias para que la comunidad se pueda hacer un diagnóstico temprano, por eso es que hacemos tanto hincapié en que la detección temprana es la que salva vida, por lo tanto, no tiene que haber un síntoma, no me tengo que sentir mal, ni palpar nada diferente para yo ir al radiólogo, ¿verdad?, y que mi médico me envíe mi mamografía y mi ultrasonido de cernimiento para poder encontrar los diferentes tipos de cáncer de mama es suficientemente temprano, ¿verdad? Se hace la mamografía porque allí podemos identificar microcalcificaciones, y esas microcalcificaciones muchas veces lo que nos indican es que hay una condición premaligna, y eso es importante porque al nosotros tratar esa condición estamos evitando a que haya un cáncer invasivo y entonces, pues, tener que dar más tratamientos al paciente. Pero para, ¿verdad?, contestar más definitivamente tu pregunta, no debemos esperar a que sintamos algo para ir al médico. Obviamente, si sentimos algo diferente, pues, debemos ir al médico y debemos hacernos los estudios, pero no hay que esperar a eso. De hecho, aunque siempre que los pacientes vienen a la consulta, los médicos las examinamos, etc., realmente se ha visto que cuando, que como queremos salvar vidas, cuando uno palpa una masa y después se sabe que, ¿verdad?, a base de las biopsias es cáncer, pues sabemos que no lo detectamos temprano. Ya tenemos una masa palpable en el seno. Así es que en las promociones y las educaciones que le estamos dando a los pacientes es primordialmente enfocarnos en hacer nuestra mamografía y nuestro ultrasonido a tiempo para poder detectarlo temprano. Si hay una masa, ¿verdad?, que creció muy rápido y fue después de la mamografía, etc., pues, hay que ir al médico lo antes posible para entonces poder hacer el diagnóstico. No todas las masas en el seno son cáncer y, ¿verdad?, y hay muchos síntomas como dolor, enrojecimiento, descarga por el pezón, etc. Hay muchos síntomas que podemos evaluar y descartar la posibilidad de que sea cáncer porque obviamente en el seno hay muchas condiciones benignas que también tenemos, pues, tratamiento adecuado para que la calidad de vida de la mujer sea la mejor. ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones para prevenir el cáncer triple negativo? Bueno, la prevención es clave y, ¿verdad?, nosotros los que estamos en el área de oncología, pues, nos gustaría, ¿verdad?, que la población esté consciente de que prevenirlo, evitarlo, es bien importante y son cosas tan sencillas las que podemos hacer para evitar el cáncer, no tan solo el triple negativo, pero el cáncer de mamá en general. Por ejemplo, sabemos que las azúcares son dañinas al cuerpo, que los cánceres se alimentan del azúcar, así es que definitivamente nosotros debemos eliminar o restringir severamente la cantidad de azúcar que nosotros le estamos poniendo al cuerpo, las sodas carbonatadas, los biscoitos, todo este tipo de cosas. No quiero decir que de vez en cuando uno no pueda comer algo de esto, pero definitivamente las azúcares son bien dañinas y se ha visto que incitan al cambio de las células y a que estas células sean agresivas. Otra cosa es la obesidad. Nosotros en Puerto Rico tenemos un problema de obesidad tanto en adultos, pero más preocupante en niños. Y el hecho de que el niño tenga tanta grasa tanto por sobrepeso como obesidad, esa grasa produce estrógeno, que es lo que hace que las células del seno se reproduzcan. Y este efecto no solamente es para las niñas, porque los niños también que son obesos tienen más propensidad, ¿verdad? Muchos tipos de cánceres y de condiciones también de salud, que no son cánceres. Por ejemplo, están más a riesgo de desarrollar hipertensión, un fallo cardíaco. En realidad, un niño obeso a los 7 u 8 años y si eso sigue hasta la pubertad, realmente es un envejecimiento fisiológico temprano, lo cual nos preocupa porque en realidad queremos que esta población sea una población saludable. también una cosa importante para la prevención es el estrés, la inflamación. Y cuando decimos estrés, pues siempre pensamos, ¿verdad?, en el estrés que hay en el ambiente. Pero eso es importante también. Pero también es importante el estrés que le ponemos al cuerpo. Cuando hacemos eso, cuando no dormimos bien, cuando no hacemos ejercicio, cuando comemos carnes que son de las carnes rojas, que aumentan la inflamación en el cuerpo. De nuevo, no es que no comamos de vez en cuando carnes rojas, pero no podemos basar nuestra dieta en carnes rojas todos los días, porque esa inflamación también ayuda a que haya el sobrepeso, las grasas, etcétera. Y ese sobrepeso, pues tiene más aumento en el estrógeno. Este aumento en el estrógeno no solamente, ¿verdad?, aumenta el cáncer de mama de todos los tipos, pero también aumenta el cáncer de endometrio en la mujer. Así es que, en general, pues, ¿verdad?, el poder tener una prevención, tener una vida saludable, con un peso saludable, una dieta saludable, el ejercicio, y todo lo que conlleva el ser humano, ¿verdad? Mentalmente también tenemos que buscar la paz, y eso cada persona la busca a su manera, pero no podemos vivir en este corre-corre continuo, donde todo es inmediato, y realmente, pues, tenemos que tomar eso en cuenta. Así es que, para mí, ¿verdad?, de todas las cosas que podemos hacer, si podemos llegar a una persona que en el día de hoy tome en consideración esa información para cambiar poco a poco, porque los seres humanos no cambiamos de la noche a la mañana, pero poco a poco, no tener que llegar a un diagnóstico para hacer estos cambios paulatinos lo más temprano posible en nuestras vidas para así evitar de las condiciones de salud en el futuro. Doctora, sabemos que existe un trabajo en equipo, hay un trabajo en conjunto, debe existir lo que es la prevención por parte de cada uno de los individuos, pero al mismo tiempo, los investigadores continúan su trabajo por intentar comprender cada vez más no solamente las enfermedades, sino también los posibles tratamientos personalizados. ¿Hacia dónde cree que se dirigen las investigaciones que se relacionan al cáncer triple negativo? ¿Y cómo podrían aportar quizás a tratamientos más personalizados? Pues eso es una pregunta muy interesante porque, como dijimos al principio, el cáncer triple negativo, a diferencia de los demás, no nos permite en muchas ocasiones usar medicamentos que ya hemos utilizado en los otros tipos. Así es que los estudios en los que hemos participado se han enfocado en utilizar inmunoterapias, por ejemplo, o tratar de verificar si el receptor de andrógeno es un receptor diferente a los que hemos hablado anteriormente, si el poder atacar ese tipo de receptor dentro del cáncer triple negativo o dar inmunoterapia, que no es otra cosa que un medicamento que ayuda a que las células del cuerpo puedan reconocer el cáncer como algo extraño y atacarlo, ¿verdad? Una de las propiedades que tiene el cáncer es de que está ahí porque nuestro sistema de defensa no lo pudo identificar. Y eso, ¿verdad? El mecanismo de eso se basa en que el tumor produce unas sustancias que no dejan que las células que tenemos en el cuerpo los ataque. La inmunoterapia, ¿verdad? De más reciente instrucción en todos los tipos de medicamentos que tenemos para los cánceres, pues es un tipo de tratamiento que ayuda, que lo que hace es que refuerza o impide que el cáncer no deje que las células del cuerpo lo ataquen y entonces, pues, las células del mismo cuerpo atacan la enfermedad y la controlan. Así es que yo creo que, ¿verdad? Desde el punto de vista científico y de investigación son mecanismos extraordinarios que cada vez se están ampliando más su uso en los diferentes tipos de cánceres y hay, pues, diferentes tipos, atacan diferentes receptores, etcétera, pero definitivamente ha cambiado, estas investigaciones han cambiado la forma en que tratamos la enfermedad. Eso no quiere decir que ya está todo caracterizado o que no debemos seguir poniendo nuestro esfuerzo porque estas células de cáncer triple negativo son muy inteligentes y siempre queremos, ¿verdad? Seguir desarrollando estrategias nuevas para cuando falle una, pues, tener otras disponibles para el tratamiento y, ¿verdad? Y con el favor de Dios, pues, poder que el paciente esté libre de enfermedad. La palabra cáncer, sin duda ninguna, a pesar de los años, las investigaciones y los avances sigue causando mucho dentro del mundo emocional de quien pueda ser parte, ¿verdad? O recibir un diagnóstico como este y en especial luego de escuchar un poco más acerca del cáncer triple negativo. Sin embargo, luego de escuchar su exposición como especialista y además de eso, hacia dónde se dirigen las investigaciones, aquellas personas que hayan recibido un diagnóstico como este recientemente, ¿qué les diría como especialista del área de la salud, como doctora? Y además de eso, viendo lo que puedan ser casos de éxito de personas que se han tratado a tiempo y que han logrado continuar con su vida. Bueno, lo primero que me gustaría decirle a la audiencia es que la mayoría de los pacientes de cáncer se curan. Ya, ¿verdad? El cáncer, como lo veíamos en generaciones atrás que no teníamos las herramientas de tratamiento que tenemos ahora, pues ahora, si el cáncer no se puede curar, se puede llegar a una etapa donde el paciente está en tratamiento y su enfermedad no le impide tener una calidad de vida. Muchos pacientes, cuando llegan a la consulta, pues, ¿verdad? Están contentos de que hayan recibido su tratamiento, de que se sienten bien, pero algunos de ellos, pues me dicen, mira, yo me siento bien, pero fíjate, yo todavía tengo cáncer. Y yo les digo, bueno, lo importante es que sigas tu tratamiento y no dejes que el cáncer te domine a ti, ¿verdad? Uno debe, ¿verdad? Desarrollar, cada persona desarrolla las herramientas que necesite, porque todos somos diferentes. Pero definitivamente en una de estas, en la vida, una de estas situaciones donde, ¿verdad? Le cambia a uno la vida. Y yo entiendo, ¿verdad? Y yo muchas veces debo darle al paciente la noticia de que tiene la enfermedad, pero junto con la noticia, pues hay que darle las herramientas para poder seguir tomando decisiones en su tratamiento, etcétera. Y aparte de, ¿verdad? De la parte médica directa, pues el paciente también tiene su asignación, porque el paciente debe hacer una introspección y definitivamente todos los pacientes manifiestan que el cáncer le cambió la vida. Pero no es que le cambió la vida para mal, sino que le ha cambiado la vida porque cuando uno tiene una situación difícil o que percibe que es difícil, ¿verdad? Realmente es cuando uno busca dentro de uno y dentro de su ambiente, las personas, las herramientas para ese apoyo y verdaderamente pues poder decir, mira, yo ahora le doy más tiempo a mis hijos, a mis nietos, yo me doy más tiempo a mí, porque muchas veces parte del problema es que la gente le da mucho a todo el mundo, pero ellos no, ¿verdad? no se dan tiempo a ellos mismos. Así es que realmente una conferencia que yo he dado anteriormente es cómo el cáncer me cambió la vida y cómo esas situaciones, velarla, el superarlas nos hace mejor, nos hace más resilientes, nos hace ver la vida diferente, así es que pues realmente es una nota positiva en el sentido de que ya no es una sentencia de muerte como mucha gente tiene la experiencia, no todo el mundo sobrevive, pero dentro de la oncología pues tenemos las etapas tempranas, las etapas de tratamiento y también aprendemos a morir con dignidad. Si eso es lo que le toca vivir al paciente, nosotros estamos con el paciente desde el comienzo hasta el final porque le podemos dar el apoyo y darle las herramientas para que pues pueda dentro de su entorno pues poder entender las situaciones y poder tener una vida ¿verdad? razonablemente con una expectativa ¿verdad? buena. Gracias doctora por todo lo que nos ha podido compartir y además enseñar educar acerca de este tema Gracias a ustedes por la oportunidad Conversamos con la doctora Edna Mora ella es investigadora y además cirujana del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas el tema del día de hoy fue cáncer triple negativo en Puerto Rico yo los invito a todos ustedes a que se mantengan conectados de la revista de Medicina y Salud Pública soy Giseta Arellano recuerde seguirnos en redes sociales búsquenos en Instagram como arroba revista MSP y visite la página web medicina y salud pública punto com será hasta una nueva oportunidad conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com